¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Guau! Magia de la pandilla de colores Hora de manualidades Juego de baloncesto Con la panilla de colores Salgan Juguemos Juego de baloncesto Cartón Usamos este papel Pegamos aquí ¿No se ve bien? Ahora es su turno Taza Taza Muy bien La taza será el aro Perfecto Balón de baloncesto Vamos, naranja Muy bien Balón de baloncesto Ahora ponemos Ahora ponemos Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sé Necesitamos la tapa de una botella ¿Globo? No sé Intentemos No Esto no es una botella Esto es un globo Señor borrador Está bien Inténtenlo de nuevo Botella Botella Muy bien Lo lograron La tapa La tapa de la botella Mantendrá el balón En su lugar Juego de baloncesto Muy bien Muy bien Sí Sí Los niños en el gozo Aprenden con First Aprenden con First First, First, First First La aplicación de su hijo Para la experiencia completa De aprendizaje Números Letras Colores Docenas de juegos Videos Y actividades Esperen a su pequeño Para que aprenda y disfrute First La experiencia de aprendizaje completa Busque BFCA En las tiendas de aplicaciones Escaliburse Cereal O la pandilla de colores Salgan Vamos a dibujar Cereal Caja de cereal Está bien Pero solo un poco Aquí tienen Ya está No estamos listos Ahora es su turno Tazón Tazón Correcto Ahora podemos vertir el cereal Aquí vamos Necesitamos la leche Ve blanco Aquí tienes Leche Leche Batara Tazón ¿Reloj? ¿Reloj? Pues no creo ¿Qué hago con él? No lo sé. No te preocupes. Es solo el despertador. Pero esto no es una cuchara. Esto es un reloj. Señor borrador, necesitamos su ayuda. Está bien. Inténtenlo otra vez. Cuchara. Cuchara. Muy bien. Cereal. Genial. ¡Hora de comer, pandilla de colores! Aquí viene el avión. ¿No está delicioso? Se ve delicioso. ¡Buen provecho! ¡Hora de manualidades! Oveja de hilo. ¡Hola, pandilla de colores! ¡Sálganos! ¡Vamos a dibujar! Oveja de hilo. Fieltro. ¡Esta será la cabeza de la oveja. ¡Ajá! Ahora los ojos. ¿Ven? ¿Y la boca? Ahora es su turno. ¡Hilo! ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡Baja! ¡Hilo! ¡Perfecto! ¡Hilo! ¡Perfecto! ¡Esto es hermoso! ¿Ve? Y ahora cortamos esto. Perfecto. Agregamos la cara. Para las piernas de la oveja, usaremos pompones. ¡Pompones! ¡Buen trabajo! Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro piernas. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Campana! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Tarán! ¡Frasco! ¡Veamos! ¡Tal vez! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Esto no es una campana! ¡Esto es un frasco! ¡Señor borrador! ¡No necesitamos! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Inventen de nuevo, pandilla de colores! ¡Campana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Campana! ¡Buen trabajo! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venemos a Aprende con First! ¡Aprende con First! ¡First! 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 First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Discolibus! ¡Hola! Granja ¡Hola, pandilla de colores! ¡Hora de salir! Granja Granjero ¡Ahora es su turno, pandilla de colores! ¡Vaca! ¡Vamos, Rosa! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Mu! ¡Oh, oh! ¡Pollo! ¿Espejo? No estoy segura. ¡Oh! No, esto no es un pollo. Esto es un espejo. ¡No, no, no, no! ¡Está bien! Intenten de nuevo, pandilla de colores. ¡Pollo! ¡Tarán! ¡Pollo! ¡Muy bien! ¡Pollo! ¡Muy bien! ¡Esto no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cabra. ¡Perfecto! ¡Cabra! ¡Granja! ¡Bien hecho! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ensalada de frutas Aquí está el tazón ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Se ve genial! ¡Muy bien! ¡Señor borrador! ¿Nos puede ayudar? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otra vez? ¡Guau! ¡Ahora! ¡Banana! ¡Gracias! ¡Vamos, Amarillo! ¡Yo te ayudo! ¡Qué lindo dibujan! ¡Se ve genial! ¡Banana! ¡Se ve muy bien! ¡Mmm! ¡Ahora! ¡Frutillas! ¡Frutillas! ¡ somewhere! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Labial! pero… ¡¿cómo? Tal vez si… Mmm, no. No. Esto no son frutillas. Esto es un labial. Señor borrador, ¿nos puede ayudar? No, no, no. Gracias. Intentémoslo de nuevo. Frutillas. Ustedes pueden esta vez. Frutillas. Bien hecho. Pero, ¿quién borrará las hojas verdes? Señor borrador, ¿nos puede ayudar? Es el mejor señor borrador. ¡Uh! Muy bien. Así que, frutillas, banana y naranja. Ahora, lo mezclamos todo. ¡Tarán! Ensalada de frutas. Vamos, pandilla de colores. ¿No está rico? ¡Que disfruten! ¡Buen provecho! Los niños en la posada aprenden con F.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.S. Letras, colores Docenas de juegos, videos y actividades Esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute First, la experiencia de aprendizaje completa Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones ¡Hora de manualidades! Juego de boliche Esto va a ser divertido ¡Hola, pandilla de colores! ¡Salgan! ¡Vamos a dibujar! Juego de boliche Pista de boliche Cuidado Ahora es su turno Botella de yogur ¡Vamos, blanco! ¡Botella de yogur! ¡Perfecto! Las botellas de yogur serán los bolos Pinturas Pinturas Se ve perfecto Y ahora los pintamos ¡Hermoso! ¡Oh, boy! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Los bolos están listos ¡Bola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tará, tará, tará, tará! ¿Cubo? Hmm, no lo creo Intentemos No, esto no es una bola Esto es un cubo ¡Señor borrador! ¡No, no, no, no! Está bien Inténtenlo de nuevo, pandilla de colores ¡Bola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Juego de boliche ¡Ja, ja, 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 ja! Esto va a ser muy divertido Aquí vamos ¡Ja, ja, ja, ja! De nuevo ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Sándwich! ¡Hola, pandilla de colores! ¡Sálganlo! ¡Vamos a jugar! ¡Espero que tengan hambre! Hoy vamos a hacer un sándwich. Aquí está el pan. Todavía no. El sándwich todavía no está listo. ¡Esperen! ¡Dibujemos un poco de queso! ¡Queso! ¡Tiramos los dos! ¡Qué tal un poco de lechuga? ¡Vamos! ¡No temas! ¡Esto va a ser divertido! ¡Bien! 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 Lechuga, buen trabajo. ¡Bien! 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 Espera. Necesitamos una cosa más. Tomate. Un momento. ¿Qué? ¿Hipopótamo? ¿Un hipopótamo? A ver. Aquí. Así. En la cabeza. No, no creo. Esto no es un tomate. Esto es un hipopótamo. Señor borrador. Lo necesitamos. Vamos. No, no, no. Gracias. Una vez más, pandilla de colores. Tomate. Ustedes pueden. Tomate. Muy bien. ¿Ven? Lo lograron. ¿Ven? Solo necesitamos una rodaja, o dos, o tres. Ahora está listo. Sándwich. Buen provecho. Los niños son negros a aprender con FIRST. Aprender con FIRST. FIRST, FIRST, FIRST. FIRST. La aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números. Letras. Colores. Docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. FIRST. La experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. It's a universe. Limonada. Hola, pandilla de colores. Salgan, vengan a jugar. Vamos a dibujar. Esto va a ser divertido. Limonada. Aquí hay un vaso. ¿Puedes dibujar un limón, por favor? Vamos. Yo te ayudo. ¡Oh! ¡Tarán! Limón. ¡Gracias! ¡Se ve bien! Ahora. Unos más. Cortemos en dos. Y exprime. ¡Es difícil! ¡Ya sé! ¡Exprimidor! ¡Eso ayudará! ¡Gafas de sol! ¡Ok! Podemos intentar. ¿Qué opinan? No. Esto no es un exprimidor. Estas son unas gafas. Señor borrador. ¿Nos puede ayudar? ¡No, no, no, no! Está bien. Intentémoslo de nuevo. Exprimidor. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Exprimidor! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. Ahora es más fácil. El jugo está saliendo. Mucho mejor. Ponemos el jugo en el vaso. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! Un poco de agua. Y azúcar. ¿Puedes dibujar algo de menta? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menta! ¡Muchas gracias! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Algunas hojas y rodajas de limón, cubos de hielo, una mezclada, más hojas y una pajita. ¿No se ve genial? ¡Perfecto! ¡Limonada! ¡Bebe! ¡Inténtalo! Baby First, cliquea el botón para suscribirse abajo.